Rafaela de Mariana Curiace Los kilos me pesan, no tanto como me pesan las miradas. Me llamo Rafaela Rivera y tengo 16 años. No me veo redonda, pero muy poco puedo parecerme a esas modelos de la tele. Me harté de escuchar el típico, tenés una cara preciosa, mientras piensan, lastima el cuerpo. Incluso me lo han dicho, vos con unos kilos más serías una diosa. Mi cara, lo admito, es linda, pero quiero pensar que algún beneficio tenemos que tener las mujeres de caderas anchas. Sé, en cambio, perfectamente los beneficios de ser delgada hasta los huesos. Flacasaraca, como dice mi abuela. Lo sé porque tengo dos ejemplares en casa, que no he podido imitar, mamá y mi hermana. Sí, la abuela también, pero no vive con nosotras. Me he cansado de ver bailar a mis amigas y me resigné a que eso, para mí, no es. Los varones y yo nos relacionamos históricamente sin relación alguna. Ni amigos, ni novios, ni nada. Además, soy tímida y callada y las cosas que me gustan no las puedo compartir con mis amigas. Me gustan los libros, el cine y el teatro y otras cosas arriesgadas. Pero, por sobre todas las cosas, amo mi violín, desde que cayó en mis manos, luego de que papá se fue. Papá tocaba el violín como los dioses, dice mamá, siempre que acepta hablar de él. Voy a bailar de vez en cuando para estar con las chicas, pero no porque me guste el apretujamiento de gente y que todo el mundo observe y se muestre. No me gusta mostrarme ni que me observen. En el autorretrato que me pidieron en el colegio, tengo que incluir lo físico. Incluiré solo la cara. El resto del cuerpo no existe o existe en abundancia. Por lo tanto, de mí puedo decir que tengo la cara redonda y la piel color durazno, lo dice el abuelo, el pelo largo, del mismo color que un carozo de durazno, un morado intenso, los ojos azules y la mirada de hielo. Esto último acotado siempre por mamá. Vos tenés una mirada que lastima. Y puede ser porque de alguna forma me tengo que defender de las cosas que pasan. Me encanta tener la mirada de hielo. Seguramente jamás llevaré esto al colegio porque no me interesa que lo lea nadie. Ni siquiera Ana, que es la profesora que más quiero. La única que sabe que existo ahí en el fondo del aula. Porque con los profesores tampoco me llevo. Ni me van ni me vienen. Mamá se llama Nadine, que siempre me sonó a nada. No entiendo cómo la abuela eligió semejante nombre. Nunca me llevé bien con mamá. Es la verdad, jamás nos entendimos. Y Aitana es tan parecida a ella que con mi hermana tampoco la relación ha sido de lo mejor. Pero admiro a mamá porque se ocupó sola de todo desde que papá se fue. Obvio que están los abuelos, pero nunca vivimos con ellos. Y mamá se las ingenió para criarnos. Pero una cosa no quita a la otra. Mamá es el extremo opuesto a mi persona. Odia mis zapatillas. Odia que sean eternas en mis pies a medida que crezco. Odia la ropa grande, el pelo largo, la cara lavada y mis caderas anchas. Mamá es el ejemplo de una modelo mamá. Que no es exactamente una mamá modelo. Vamos por la calle y todos los hombres, todos, hasta los chicos de mi edad, la miran. Y la miran no solo a ella. Con Aitana pasa lo mismo. Si parecen hermanas más que madre e hija. La mía es una familia de mujeres bellas. Y yo soy la excepción. Mamá trabaja demasiado. Mucho. Ahora que estamos grandes sale con sus amigas y no nos vemos tanto. Pienso cada vez más que se ha casado tan joven y nos ha tenido tan pronto a las dos que ahora, con sus cuarenta y pico, recién está disfrutando de lo que antes se privó. Pese al parecido entre mamá y mi hermana, dudo de que lo mismo le pasa a Aitana. Ella sí la está pasando bárbaro a su edad. En casa no para. Empezó la facultad este año. Estudié a comercio exterior. Y ahora tiene los amigos del secundario y los de la facu. Todo un caos de amigos y teléfono que no para de atender. La llaman muchos chicos, pero novio por ahora no la he conocido. Aitana de papá no habla. No existe para ella. Es rara. Aitana porque tiene un carácter terrible, pero cuando está de buen humor nadie a su lado puede estar mal. Ni siquiera yo. Con el tiempo me di cuenta de que Aitana es de esa gente escasa a la que todo el mundo quiere tener cerca. Cuando se ríe, cuando nos reímos, mejor dicho, en ese momento siento que somos hermanas. Tiene la risa contagiosa como yo y se ríe de todo hasta de ella. Cuando está de mal humor todo le molesta. Te mira como si te fuera a atravesar con la mirada. Ella también tiene la mirada de hielo. Admito que me siento más cómoda con Aitana que con mamá. Porque mamá, eso de hacer sentir bien a los demás, no lo logra en absoluto. Mamá es ella y solo ella. A veces me pregunto si me conoce, si sabe quién soy y qué pienso. Lo dudo. Aitana sabe, entiende poco y comparte menos, pero sabe. Cuando está triste me pide que le toque algo en el violín. Viene la noche cuando estoy leyendo en la cama antes de apagar la luz, se sienta al lado de mis pies y me acerca el violín. Me escucha con los ojos llenos de lágrimas. A veces llora. Yo no digo nada, solo toco. Ahora me doy cuenta de que cuando Aitana me escucha tocar, en realidad lo está escuchando papá.